¿Cómo está la mariposa de Shinobu? Yo te enseño. Yo lo hice de cero, con papel. Esto es papel. Aquí yo busqué como en internet, así como imágenes del que quería usar, pero ninguno se me parecía. Entonces vi que una chica en Instagram publicó este que ella hizo. Se lo voy a dejar en la descripción por si ustedes quieren usarlo, ya que este es el que voy a utilizar. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, pero yo voy a utilizar este acá. Ok, así se ven ya impresas. Yo venía así, pero reacomodé como una configuración el ponerlas en horizontal en vez de en vertical y lo puse en tamaño carta para que fuera toda la imagen. Así que ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a recortar. Yo lo que hice fue que imprimí dos para que se vea adelante y atrás, porque si no solamente se va a ver de un lado, entonces no se va a ver bien. Entonces lo que vamos a hacer es que ahora la vamos a recortar. Pueden ver que es bastante grande. O sea, son bastante grandes, así que ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a recortar. Ok, ya aquí las tengo recortadas. Vean. Se ven súper lindas. Se ven preciosas. Aquí tengo un papel cartulina que es así normal, de color morado. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar, sí, por este lado. Voy a pegarla con goma normal en barra para que no se me mueva y la pueda trazar como más fácil. Eso sí, no utilicen goma líquida porque se les va a doblar bien feo. Lo que hice es que la pegué directamente. Así que lo que voy a hacer es que voy a cortar todo el bordecito para que solamente me quede la mariposa. Ya lo recorté y vean, ya lo pegué y lo recorté en los bordecitos para que vean. Así se va viendo y ahora voy a pegar esta otra que nos había sobrado. La voy a pegar aquí atrás para que esté por ambos lados. Ok, es muy probable que a ustedes les vaya a pasar esto. Que quedaron como bordes blancos. Pero esto se puede arreglar muy fácil. Simplemente vamos a recortar esos bordecitos para que no se vean. Pero no pasa nada si a ustedes les pasa esto. Y ya se quedó. Ahora lo que aquí tengo es una prensa normal, chiquitita. Así. Pueden utilizar una más grande o la que ustedes tengan. Y lo vamos a pegar acá. Tienen que tomar en consideración que ustedes van a poner la prensita donde quieren que sea el frente. Esta va a ser la parte que se va a ver así. Aquí es donde va a ir la prensa. Y esta va a ser la parte de atrás. Entonces para que lo tomen en consideración por si de algún lado le quedó como más chueco que otro. Como no. Me pasó a mí. Yo lo voy a poner de esta parte. Aquí. Porque me quedaron como unos bordecitos blancos. Y esta va a ser mi parte de atrás que es la que más se va a ver dependiendo. Si los quieren usar como para hacer videos entonces es más importante que se les vea la parte de al frente y no la de atrás. Porque si ustedes van a grabar ustedes pues va a quedar así. Así que lo que voy a hacer es que voy a pegar la prensa con una goma de silicón caliente. Nada más voy a pegar esto justo aquí con la goma de silicón. Así que lo vamos a pegar. Y comprobamos que se pueda abrir bien. Ay, qué hermoso es. ¿Tú te quedas como así? Oh, por Dios. Se ve hermosa. Sinceramente no pensé que fuera a quedar tan bien. Pero se ve demasiado hermosa. Y bueno, esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Y ojalá se den bien a hacer estas de modas mariposas. Que se ven preciosas. Sinceramente divinas. Y muchas gracias por ver el video. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.